¿Cuál es el momento de la clausura? Ya diez años en este programa y con otros muchos programas y realmente tenemos una gran sintonía con ellos y nos encontramos muy a gusto. En segundo lugar, pues tengo que agradecer a todos estos ponentes y participantes que han sido todo intervenciones realmente curiosas e interesantes. Yo diría que es una de las jornadas más interesantes de las diez que hemos tenido, porque esta ha sido todo el día, ha estado muy interesante. Voy a ser muy breve también. Y simplemente también tengo que reconocer fundamentalmente a todos los miembros de Hispania Nostra, aparte de los que han intervenido, delegados y sobre todo al equipo de Hispania Nostra, representado aquí por nuestra Bárbara, con sus niñas y con la gente voluntarios que intervienen muchísimos. Aquí tenemos una y tenemos otro. De manera que eso es lo que verdaderamente hace que Hispania Nostra sea importante. El que conseguimos que os interese a todos. Es impresionante ver esta sala tan llena. Yo ahora estaba en una jornada donde había cinco personas en la sala. Y esto me refleja el gancho que tenemos. De manera que simplemente agradeceros, agradeceros a todos y esperar que otro año nos sigamos reuniendo y seamos cada vez más importantes. Gracias. 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 Gracias.